la vida en la calle y si la persona no quiere, aleluya, o no está dispuesta y en aleluya a soltar, hermano, bueno, el señor, aleluya, Dios no puede honrar dentro de ella. Por eso el leproso le dijo, ¿tú quieres? ¿Qué dijo el leproso? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se limpia? ¿Vive Dios, vive? Se limpia de esa alegría. Dios siempre quiere, pero nosotros queremos. ¡Vive Dios, vive! ¡Vive Dios, vive! ¡Vive Dios, vive! ¡Poderoso! ¡Vive el Señor! ¡Vive Dios, vive! ¡Vive Dios, vive! ¡Vive Dios, vive! Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Vive Dios, por eso nosotros tenemos que bastarnos en su gracia, aleluya, porque en su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros le criamos nuestras debilidades a Dios, aleluya, Él se glorifica en nosotros mismos y nos da la victoria en medio de la tentación de Dios. ¡Vive Dios, aleluya, 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 aleluya! ¡A reg Within! ¡Poderoso! El enemigo utiliza las tentaciones, hermano, para que nosotros les desobedezcamos a Dios. ¿Vive Dios, vive,�ו lo que trae es muerte, muerte espiritual, y en ocasiones, muerte física, hermano. Cuantas veces Dios lo advierte y la gente no quiere escuchar. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! Yo decía en el estudio, fue el miércoles a la iglesia, ¿cuánta gente está en el cementerio con un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos están siete pies bajo tierra? ¡Aleluya! ¡Hecho polvo! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Porque descuidaron sus vidas. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡No fueron, aleluya, obedientes a la voz y la voz del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! Desde el principio Satanás ha hecho fuerza y sigue haciendo fuerza, Señor. ¡Aleluya! 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 Ahí comenzó todo. Este es el desenlace desde el principio. Y ahí podemos ver, aleluya, que desde el principio, ya Satanás, aleluya, estaba haciendo y deshaciendo para que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios estuviera y se opusiera a Dios. para interponer al hombre contra Dios. Por eso, aleluya, vino el Hijo para restablecer la comunión de Dios con el hombre porque fue interrumpida porque Dios hablaba con Adán. Dios tenía relación con Adán. Adán tenía comunión con Dios. Por eso, le entregó el huerto, le entregó la responsabilidad. Y aún, aleluya, sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le dio ayuda y doña. ¡Poderoso el Señor! Pero cuando dijo el pecado, se rompió la comunión de Dios y el hombre. ¡Oh, poderoso el Señor! Pero, aleluya, aún, a causa del pecado, Dios, aleluya, estableció el plan para salvar a la humanidad y restablecer la comunión con Dios y con los hombres. ¡Oh, poderoso el Señor! Aleluya, Dios quiere restablecer esa comunión. Por eso, aleluya, es que Dios habla. Por eso es que Dios revela. Por eso es que Dios abierta. Porque nuestro Dios es real. Y su voz tiene, aleluya, cumplimiento. Y en él no hay engaño ni mentira. ¡Oh, poderoso el Rey, que vive y reina para siempre! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Y entonces, Satanás, utilizando a esta servida, incita, aleluya, a desobedecer la voz de Dios. A Adán le dieron unas instrucciones. ¡Oh, poderoso el Señor, aleluya! Oiga, siempre hay un dilema. ¡Poderoso el Señor, aleluya! ¿Quién fue el que pecó primero? ¡Si fue Adán, aleluya, la mujer o fue el hombre! ¡Pero déjenme decirle que aquí eso no tiene nada que ver! ¡Usted sabe por qué! A Adán le delegaron la responsabilidad del muerto. Y él podía decirle a la mujer, aleluya, yo no voy a comer, aleluya del fruto. Porque Jehová viene de una palabra, pero ciertamente ambos se pusieron de acuerdo para cometer pecados. Por tanto, 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 como, que lo incitó, un poderoso, el Rey que vive. ¡Muchas palabras! ¡Hermano, dulcecita! ¡Vive, Dios, vive! ¡Vive! ¡Vive! Ay, mire, hermano, mucha palabra dulce. ¡Vive, Dios, vive! ¡Que Dios va a grabarle a la gente! ¡Viva! 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 Y la gente no se está conmigo. Hay muchas promedias bajadas por acá. ¡Ay, hermano! ¡Estamos todos colgados por eso! ¡Viva! 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 ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! No, bueno, de gracia alguna, porque hay otras que le cobran la entrada para darte la profesora y el alba. ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! Te cobran la taquilla. ¡Viva, Dios! Para escuchar lo que tú quieres escuchar. ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! Y Eva le prestó el oído. Y hay gente que le está apretando el oído a esas cosas. ¡Y adoramos, Dios! ¡No, perdí! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Y Eva le dio mucho. ¡Mucho! ¡Aleluya! que la convención es más, es la convención y la convención, aleluya ¿por qué? porque hay muchas palabras de humanidad y de humana sabiduría aleluya por tanto nosotros tenemos que seguir proclamando los votos de Dios y no de hombres nosotros tenemos que seguir proclamando los votos de Dios y no de hombres no, 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 no porque hay muchos alimentando su vientre, aleluya engrandeciéndose y poniéndose gorditos aleluya y colorados hablando espiritualmente, gloria en nombre del Señor acuérdate de lo que están diciéndole al pueblo hermano comiendo una palabra aleluya, gloria al Señor, aleluya aleluya, gloria al Señor ojalá y hoy, aleluya, gloria al Señor, aleluya pasto fresco ¡Golio! 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 ¡Golio que quiera acabar con nosotros! ¿Usted sabe que el enemigo no está contento ni conmigo ni conmigo ni conmigo? ¡Golio! ¡Golio! no está contento hermano, pero déjelo molesto ¡Golio! ¡Golio! déjelo alojado ¡Golio! 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 que no nos postremos que no cedamos a las tentaciones que nos está poniendo ¡Golio! ¡Golio! para que nosotros, aleluya lo cumplamos por, aleluya obedecer la palabra de Dios ¡Golio! 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 mira lo que dice el primero de Pedro 5.8 Es una palabra muy conocida, pero hay que repetirla, porque al pueblo de Israel había que contarle la palabra, porque se le olvidaba, bueno le mandaron que la pusieran en sus casas, yo era el nombre del Señor, porque en el pueblo de Israel había una generación que ni conocía a Dios más, imagínense, y Dios tenía que volverla a recortarle a decir, quién era Dios, hermano, y Dios muchas veces nos tiene que volver a traer, recortar la palabra, lo que es el nombre de Jesús, y dice la palabra en primera de Pedro 5, 8 al 10, ser sobrios y venaz, mira lo que es, ser sobrios y venaz, porque justo a prestarle al diablo, él es su enemigo, recuérdelo bien, él no es su amigo, él es su enemigo, el diablo, el diablo, como dejó su cliente, anda alrededor, buscando al cielo de verdad, o sea, no a recuñar, el diablo, 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 el de nuestra fe, hermano. Porque nosotros creemos en Dios. ¿A través de qué? De la fe. De la fe. Y somos bienaventurados, porque aún sin ver nosotros creímos. Y que Él va a trastocar nuestra fe. Para que no creamos en la existencia de un Dios vivo. Y lo peor que puede tener el ser humano es no creer en Dios. Dice que en su corazón no hay Dios. Y si el enemigo trastoca tu fidelidad y tu fe, si trastoca la fe, hermano, te va a hacer tu dar de la existencia de un Dios vivo. Por eso, Omar, tú tienes que aferrarte a la fe y creer que Él hace brotar de agua de la fe. Y a seguir creyendo que Él abre el rojo. Perseguir creyendo que Él va a enviar el mar en el Cielo. ¡Gloria! 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 Mi moreml. Mi más de Dios es toda vida. Lorema. ¡Gloria visco! para donde los dioses venden de verano es toda venda. ¡Nie lo venden de Dios vivo, rФ! Mi más de Dios. ¡Gloria visco! Más de Dios de toda muerte... ¡Y de Dios vive! ¡Gloria visco! en Jesucristo, después que hayáis padecido, mire, mire, mire ahora, un poco, a veces pensáis que lo que hemos padecido es mucho, es poquito, tranquila que ya mismo esto se acaba, esto se acaba, y este cuerpo de muerte se va y vamos a tener un cuerpo glorificado entre Cristo, y vamos a andar por calles de oro y mal de cristal, yo no sé, pero desde chiquita yo me imaginaba cuando cantaban ese caro, pero en Sané, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal, pero en Sané, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Oye, yo me preguntaba, aleluya, desde pequeña, cómo serán estas calles, y cómo será, yo siempre he sido curiosa, yo he sido curiosa, que no es el nombre del Señor, y yo no me imaginaba, que no es el nombre del Señor, cómo eran esas calles y ese mal, que no es el nombre del Señor, y cómo es esa Jerusalén, poderoso el Rey, que vive y reina para siempre, aleluya, cómo es esa Jerusalén, y yo no es el nombre del Señor, aleluya, oh poderoso el Señor, cómo es esa Jerusalén, aleluya, donde hay calles de oro y mal de cristal, aleluya, yo no asusté, aleluya, pero hay un deseo perviente, aleluya, el Espíritu y la gloria dicen, ven, ven Señor Jesús, que tu iglesia te esté esperando, por eso, cuidado con las tentaciones, cuidado con los deseos carnales, cuidado con nosotros, prestarle el oído a nuestro pensario, cuidado con los falsos doctrinas, cuidado con los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, que han salido para engañar a la iglesia, ¡Gracias a Dios! 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 El ataque va a ser en el momento que va a vulnerarle nosotros a él. ¡Dive Dios! ¡Dive Dios! ¡Gracias a Dios! En el huerto, él estaba como sola. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! O sea, estaba Adán, pero no es la misma escena donde ocurre con los hechos. ¡Mi alma te adora, Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! La cogió a ella, cuando Adán no estaba. ¡Gracias a Dios! 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 Que a aquellos que había salido de él, era la silla. ¡Vive Dios! ¡Vive! Que el Señor se la vio como a Yuditonia. ¡Vive Dios! ¡Un tesoro! ¡Vive Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡La gloria! ¡Que me concedieron a Adán! ¡Mira el mateadora! ¡Honder corporate ! ¡ALELUIA! ¡Qué pasó! Que Jesús estaba en el desierto, y ese Volkan fácil. ¡Anda que Jesús le vio que ف! ¡ produces! ¡Guacias a Dios! Le dio hambre, porque acuérdese que él estaba el verbo hecho carne, y le dio hambre, y se aprovechó, le dio hambre, está vulnerable, va a esperar que tú dejes de orar, va a esperar que tú dejes de vigilar, va a esperar que tú dejes de ayunar, y está pendiente cuánto tiempo nosotros estamos orando, cuánto tiempo nosotros bailamos el culto, cuánto tiempo nosotros estamos haciendo, aleluya, la Biblia dice, Jesús diciendo, escudriña, que las escrituras, porque en ellas aparecen, la vida eterna, por tanto, al estar pendiente, gloria, nombre del Señor, cómo está tu vida espiritual, aleluya, porque él va a venir a ver tu casa, tu casa espiritual, aleluya, gloria del Señor, si está desordenada, si está vacía, si está limpia, si está recogida, aleluya, si hay habitantes, si no hay habitantes, ni venimos a esperarnos el momento de tu debilidad, para sacarte, no se limita en la búsqueda, porque hermano, aleluya, esto está malo y se va a poner peor, Para la iglesia que está haciendo fuerza para no doblegarse a lo que está aconteciendo en nuestros gobiernos, a lo que está aconteciendo en muchos templos, que aleluya ya no habita la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Boderoso Dios! En el caso de Abraham y Eva, vemos, aleluya, que por consecuencia fueran, aleluya, destituidos de la gloria de Dios. Y vemos en el capítulo 4 de Mateo, como Jesús pudo vencer. Y Jesús fue atentado a 3 veces. ¡Aleluya! Vemos en el versículo 3, aleluya, del capítulo 4 de Mateo. Y vino aquel, el tentador, y le dijo, si eres, si eres, está poniendo el dupla. Oiga, está, aleluya. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Si eres el Hijo de Dios, y que estas tierras se conviertan en paz, aleluya. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiano, demuestra esto, el tiempo. ¡Gloria! ¡Ah! Tú dices que hay Dios. ¿Qué hay Dios? Tú lo dices, pues, vamos a ver. Si es verdad que ese Dios tuyo es verdad, que tú eres el que tú le sirves de verdad. Oiga, Satanás, el Señor, el Señor, le estaba poniendo en duda la identidad de Jesús. ¡Aleluya! Y va a poner en duda. ¿Quién tú eres para Dios? Por tanto, tú tienes que saber lo que Dios hizo en tu vida. ¡Aleluya! 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 Mi alma valora, Dios. Y aunque Jesús, su carne, le estaba pidiendo comida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su carne le estaba pidiendo comida. Pero había el Espíritu. ¡Ay, qué lindo Dios! Había un Espíritu dentro de Él. Jesús estaba lleno de la presencia de Dios Al que cura y cuando juega Predicaba y bautizaba Estaban diciendo yo los bautizo con agua Pero el que viene de entre mí Los bautizará con espíritu santo y fuego Al que cuando llegó el momento del bautismo de Jesús Juan dijo no yo no te puedo bautizar Y tú le dices que yo tengo que hacer que se cumplan en mi palabra Que se cumplan todas las cosas Bautízame Aleluya Oiga Y aleluya Y cuando fue bautizado Oiga el nombre del Señor El Espíritu de Dios En forma de paloma Estaba sobre él Y diciendo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Estaba diciendo Yo lo apruebo Tiene mi aprobación del cielo Y viene cargado con el espíritu para llevarse a caer Con el espíritu santo ¡Aleluya! Aleluya Que santo sea eso Mi alma Yo me complaco Dijo Dios ¡Vive Dios, vive! ¡Aleluya! 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 ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! El enemigo viene con el silencio. ¡Llea Dios! ¡Aleluya! Hace una semana atrás nosotros fuimos a un residencial ¡Llea Dios! ¡Llea Dios! El hermano Dadek es el que se encarga del sonido y lo ordenó. ¡Aleluya! Puso veladas las alabanzas para preparar el ambiente en lo que va a llegar a los hermanos. Pero en los dos extremos ¡Aleluya! Había el residente con la música pero en dos volúmenes, a dos volúmenes. ¡Llea Dios! Era una guerra espiritual terrible y una opresión terrible y el discurso rango y excelente con aquellas dos ¡Aleluya! Y la bocina por un lado y la bocina por el otro y uno con un con uno. ¡Aleluya! Con una música y el otro con otra y entonces nosotros con el culto. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hicimos una cadena de oración. ¡Aleluya! Le dije a los hermanos. ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Aleluya! Aquí hay resistencia. Esto está fuerte. ¡Aleluya! ¡Vamos a estar aquí con orión! ¡Oramos! ¡Hicimos la cadena! ¡Poderoso el Señor! ¡Aleluya! Se comenzó el culto. Seguimos ahí. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Adorando. ¡Aleluya! En la apertura hicimos la aleluya. La oración. ¡Aleluya! La hermana Taisa tenía el el devocional. Taisa está en la mano para que sepan quién es. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y cuando ella comenzó a hablar la palabra ¡Gloria a Jesús! Se apagó la voz. ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor! Con el escrito está. Mi alma está. La gente quiere mucho, ¡Aleluya! Hablar muchas cosas, muchas fábulas, muchos cuentos. ¡Qué ombros! Pero no hay más cosas. ¡Aleluya! Algo más poderoso que cuando la palabra es predicada. Que cuando la palabra de Aleluya sale por nuestra boca. viene acompañada, aleluya, de la autoridad de Jehová. Y Jesús de mí lo escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¡Gloria a Dios! Y le digo Dios que no pudo. Oye, pero insistente. Y adoramos Dios. Y vuelve otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el versículo 5. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Y le dice entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad. ¡Y me dio a Dios! Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, ven si tú me eres. ¡Échate de abajo! Porque escrito está, mire con la palabra ahora. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y vemos, aleluya, que él estaba utilizando una verdad transversada. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, gloria al nombre del Señor, él quería usar la palabra para que Jesús quisiera. Se mandara por ahí para abajo. Y aleluya, poderoso es Cristo. ¡Aleluya! Y vemos, gloria a Jesús, que él estaba utilizando la palabra. ¡Gloria al Señor a competencia para alcanzar lo que él quería o que él. Por eso hay gente que quiere manipular la palabra. Pero Dios los va a dejar en vergüenza. Dios los va a dejar excedidos para que la gente entienda que son unos estafadores, que son unos fraudulentos. ¡Ay, ratos, vaya, vacay! Porque con Dios no se juega como de los Dios para la cuarta discusión. Dice que horrenda, horrenda, con de caer en las manos de un Dios Pima. ¡Gloria al nombre del Dios! ¡Ay, ratos, vaya! Mira, hermano, la gente está jugando en la brasa. Están jugando en la brasa de los que buscan juegos de guerra. ¡Gloria al Dios! ¡Ay, como con Dios! ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Dios! Hay gente que le está sacando la lengua a Dios hace rato. ¡Vive, Dios, vive! Y ya Dios los vio. Y ya Dios los vio. Y sabe quién es su nombre y apellido, hermano. ¡Aleluya! ¡Esperen! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Que Dios va a comenzar a afacarlo a la luz y a dejar en vergüenza! ¡Porque, aleluya! ¡Este relajo se tiene que acabar! ¡Porque Dios se respeta! ¡Su palabra no se manipula! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Están engañando al pueblo! ¡Gloria al Dios! ¡Vive, Dios, Dios! ¡Aleluya, Dios, Dios, Dios! ¡Aleluya, Dios, 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 Dios! ¡Se está cometiendo mucha injusticia en el pueblo! ¡Vive, Dios, Dios, Dios! ¡Inéspectivo! ¡No, no! ¡Es abominación para Dios! ¡Santo! ¡Vive, Dios, Dios, Dios! ¡Y qué pasó! Que Jesús volvió otra vez. Jesús le dijo, ¡Escribe! ¡Con Dios de Dios, que adoramos! ¿Qué le dijo? ¡No tentarás al Señor tu Dios! ¡Hm! ¡No tentarás al Señor tu Dios! ¡Vive, Dios, Dios, Dios! ¡Aleluya, si usted salió de un lugar donde usted sabe que está en estado, usted no vuelva. ¡Aleluya, si Dios no lo envía! ¡Vive, Dios, vive! ¡Con que usted se me está cometiendo a la boca y a la boca y a la boca. ¡Vive, Dios, Dios! ¡Si Dios no lo manda, aleluya, usted no vaya para allá. ¡Vive, Dios, Dios! Usted no vaya al lobo a mirarlo, a contemplarlo. ¡Mi alma te adora, Dios! Porque va a reparar. ¡Vive, Dios! ¡Santo! ¡Vive, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios, Dios, Dios! Pero no tentarás al Señor tu Dios. ¡No, Silvia, él está conmigo! ¡Voy para allá! Y ni tan siquiera ni oraron para buscar dirección de Dios. ¡Vive, Dios, Dios! Imagínese que Moisés le dijo si tu presencia no va conmigo no me saques de este lugar. ¡Vive! Y la gente está en consumar que quieren hacer lo que le da la gana. ¡Sí! ¡Aleluya, Dios, Dios, Dios! ¡Faltándole el respeto a Dios y a su palabra! ¡Aleluya, Dios, Dios! ¡Aleluya, Dios, Dios! ¡Faltándole el respeto a Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios, Dios! ¡Aleluya, Dios, Dios, Dios! ¡Aleluya, Dios, Dios! Y vemos que en el versículo 8 ya estamos ahí también en el versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un mundo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios de la gloria y venía a padecer hecho carne están diciendo te voy a dar gloria ahora hemos estado en los padecimientos le estaban ofreciendo algo tentador aquella festa le estaba garantizando que tendría todo sin sufrimiento y sin padecimiento pero mire lo que le contestó a Dios y le dijo todo esto me da reciclado me adorabes entonces Jesús me dijo salas no lo abrazó no lo saludó gloria santo que le dijo vete aleluya gloria a Jesús pero hay gente que mire quieren añormear a la aleluya y quieren cogerse de la mano al enemigo no le tiene que decir vete en el nombre de Jesús gloria a Dios vete vete de mi casa vete de mi ministerio vete de la iglesia vete que Jesús que Jesús pudo vencer la tentación porque juntamente con la tentación vendrá la salida vamos a ver que nos dice primera de Corintios 10 de Reces oh gloria al nombre del Señor aleluya oh que lindo el Señor dice la palabra no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir Dios es el que le permite al enemigo hasta donde te va a tocar oh poderoso el Señor y hasta donde aleluya le va a dar el límite como le hizo con Jó tocale sus pies tocale su cuerpo pero no le toque su alma aleluya aleluya si no quedaría también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar sabes que Dios sabe que podés vive Dios vive Dios sabe que tú puedes dígaselo a su hermano Dios sabe que tú puedes 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 gloria a Jesús Dios sabe vive Dios no me quejó por eso le dijo a Satanás ¿acaso tú no has considerado un señor? gloria a Dios yo sabía que Dios iba a resistir gloria a Dios pero como tenía que conocerle no la vida sino que sus ojos lo vieron por eso le permitió que pasara por todo lo que nos pasa a Dios pero ciertamente tú fuiste una fecha de vencimiento aleluya y vemos aleluya que hay que estar alertas hermanos alertas y vigilantes Mateo 26 41 dice velar y orar para que no el que no ora ni vela entra en tentación ¿cómo usted va a vencer la tentación? velando y orar el que no ora ni hora déjeme decirle que el diablo lo devora vive Dios el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es gloria y Hebreo capítulo 4 versículo 15 al 16 nos dice gloria 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 Hebreo capítulo 4 15 al 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo entonces que Jesús se puede compadecer de nosotros entonces Jesús no se entiende Jesús te entiende ¿qué te estoy diciendo con esta palabra? que cuando venga el momento de la tentación procura acudir al trono de la gracia ante el oportuno socorro porque Jesús tiene las herramientas tiene las estrategias para nosotros poder vencer porque ya el padeció pasó por eso y sabe como nos va a ayudar para que nosotros